Efraín Clavijo, representante de la Asociación de Auxiliares de Transporte Terrestre de Barranca Bermeja, Ataratep, manifestó la preocupación de quienes ejercen este oficio al hacer un llamado a las autoridades de la ciudad por la permanente presencia de habitantes de calle en la zona de lo que conocemos en la ciudad como el terminal de transporte. La queja ha sido mucho desde hace, después de la pandemia prácticamente, de tanto habitante de calle, el cual, eso todos los días son riñas, a cuchillo, ahí en todo. Inclusive tengo un video donde amanecen como 10, 15, durmiendo ahí en todo Copetrán, en todo el andén de Copetrán. Y la problemática de nosotros es que ellos se nos meten con los pasajeros a quitarle las maletas bravadamente y si no les dan plata les escupen la cara, les patean el equipaje. En los negocios los mismos piden plata y si no les dan plata, entonces tratan mal al pasajero. Entonces, desafortunadamente aquí no tenemos un terminal digno. Precarias son las condiciones de su trabajo, ya que ellos ven con preocupación cómo la misma comunidad siente desconfianza ante la labor que ellos realizan por la presencia de estos habitantes de calle en la zona. ¿Cuántos habitantes de calle, más o menos, ustedes han podido determinar que se encuentran en este sector? Muy, muy mejor dicho, es la verdad como unos 30 diarios se ven, y más que todo hacen sus necesidades ahí en el colegio donde ya la normal de señoritas, se insultan feo delante de los niños, de la gente. Hay veces, hay uno que se empelota todo, y de ahí delante la gente y todo. Llega el pasajero, llega es con esa zozobra de miedo, ahí es un terror para el turista. ¿Consumen en esta zona también? Lógico, eso es, hasta vicio venden ellos mismos, ahí delante la gente venden el vicio. De nuevo, hacen un llamado a las autoridades para ejercer control frente a la gran cantidad de personas en condición de calle que cada vez aumentan en número en esta zona de Barranca Bermeja.